Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy precisamente quiero debatir algo con vosotros que muchos compañeros me preguntan y es si conviene analizar las heces o no de cara a la preparación a la cría. Mi consejo es que sí, mi consejo es que sí. ¿Por qué? Porque tratar por tratar tenemos que recordar que hay ciertos fármacos, no estoy diciendo antibióticos, sino ciertos fármacos que pueden venir bien para prevenir infecciones y otros que por el contrario solo curan, como sería el caso de los antibióticos. Los antibióticos se usan para curar a los pájaros enfermos y no para tratarle, digamos, para prevenir ningún tipo de enfermedad. Es decir, podemos tratar perfectamente a un pájaro de hongos, ¿vale? Con micostatín o con dacostatín, que no lo tenga y a lo mejor a las dos semanas que lo pueda coger. Porque los patógenos están en el ambiente y eso no previene, como yo digo. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Prevenir? O sea, perdón, tratar analizando previamente o no tratar. Pues muy fácil. Mi consejo o mi opinión es la siguiente. A mí particularmente sabéis que me gusta analizar antes de la cría, ¿vale? Considero que es algo que debemos de hacer. Sabéis que yo particularmente no analizo de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque yo analizo por jaulones de metro. Es decir, en esa analítica que yo hago están tanto los pájaros que puedan estar sanos como los pájaros que no lo estén. Con lo que quiera que no, es un poco una de cal y una de arena, ¿vale? Es decir, yo recojo las heces de un jaulón de metro, ¿vale? Vamos a poner el caso de estos pájaros que están aquí, ¿vale? Yo los recojo. ¿Qué ocurre? Si aquí hay un pájaro que está sano, ese pájaro y otro pájaro sale en la analítica de este mismo jaulón que tiene cocidiosis, voy a tratarlos a todos de cocidiosis, ¿vale? Puesto que el veterinario me dirá la muestra número que sea, número 4, número 30, tiene cocidiosis el pájaro. Y los van a tratar justo por pegadores. ¿Es eso lo más idóneo? No. Lo más idóneo es analizar uno a uno, ¿vale? Precisamente hoy estuve teniendo una conversación con Pedro Mazuelas, que para el que no lo sepa es... Y ha sido un gran criador en esta gama de amarillos. También cría otras categorías, pero como no estoy muy seguro de cuáles son, prefiero no decirlas y con eso no me equivoco. Pero bueno, Pedro, si ves el vídeo de aquí te mando un fuerte saludo, ¿vale? Y un abrazo. A ver. Él me comentó, y lleva razón el hombre, y si la lleva hay que dársela, que lo más acertado sería quizás coger los pájaros, más o menos echarle un vistazo en la zona de la barriga, ¿no? Ver si tiene el hígado inflamado, si por el contrario aparentemente está todo correcto. Si está todo correcto, ¿vale? Descartamos ese pájaro de analizar, sea macho o hembra. Y si por el contrario le vemos que tiene el hígado inflamado, que tiene la típica vena de estas del cocidio, podemos hacer un examen visual de las heces, si están licuosas o si están menos líquidas, si tienen mejor aspecto, si están duras, ¿vale? Todo esto para los cogeadores funciona un poco a modo de chivato, ¿no? Para saber si puede tener algo o no. Y así, del total de pájaros que tengamos, ¿cuántos tenemos? Mal, 30. Pues estos 30 pájaros, pues los vamos a analizar y ahí ya sí tratamos sobre seguro a ese pájaro y lo analizamos, ¿vale? Eso sí que me parece una buena cosa, en la que yo precisamente no había caído, pese a haber caído que analiza tanto, o sea, que trato al que esté bueno y al que no, analizando, ¿vale? Por lo que no sé si me he explicado, espero que sí. Conclusión. Para mí gusta hay que analizar, sí. ¿Se puede analizar mejor de lo que lo hago yo? Por supuesto, eso es así. Yo ya este año he analizado así, ¿vale? No voy a volver a analizar y voy a tratar. Pero sí que digo una cosa, porque hay muchos compañeros, ¿vale? Que me habláis y me preguntáis, oye Álvaro, ¿cuáles son las dosis de los tratamientos? Ya sea porque hayáis analizado y no sepáis cuál es la dosis, o por vuestra inexperiencia, por lo que quiera que sea, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que hagáis lo mismo que yo, ¿vale? Yo en el libro mío de cría, precisamente en el de esta temporada pasada, de 2021, ¿vale? Lo pongo aquí. Tengo, yo hago mis guarreos, aparte de mis hojas de cría y mis historias, ¿vale? Hago mis apuntes, que esto siempre es bueno tener en la mano porque después pasan estas cosas. Y lo voy a decir, vamos a ver. Os voy a decir tanto la duración del tratamiento, como qué tratamiento se utiliza para qué cosa, ¿vale? Y la dosis. Vamos a ver. Vamos a empezar con la cocidiosis, la famosa cocidiosis, ¿vale? Una forma de detección sería, digamos, una vez que el pájaro hace excreta, ¿no? Sobre la caca del pájaro le echamos un poquito de oxigenada. Si salen pompas, o sí, creo que si salen pompas, es que tiene cocidiosis. De todas maneras, esto es muy típico de la avena negra, o que el pájaro, síntomas como que el pájaro coma, coma mucho y esté muy delgado. Eso es un síntoma, claro, de cocidiosis y quizás ya en estado muy avanzado, ¿vale? Con la cocidiosis hay que tener bastante cuidado porque eso corre como la polvula. ¿Con qué se trata? Hay muchos productos, ¿vale? Yo particularmente trato con Bicox. Yo trato con Bicox. ¿Cuánto va? 5 gotas, ¿vale? A 100 mililitros de agua. O, por el contrario, 2 mililitros al litro de agua, dependiendo de los pájaros que tengamos. ¿Cuánto dura el tratamiento? De 2 a 3 días, ¿vale? No más. Y concretamente el Bicox, un producto un poco fuerte, que hay que tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir que los pájaros se mueran. Yo los he tratado a todos, incluyendo los jilgueros, ¿vale? Y no pasa nada, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y siempre cambiar el medicamento tras 24 horas. No dejarlo más tiempo y, sobre todo, las personas que vuestro aviario tengan entrada de luz directa sobre los bebederos. Eso es fatal. Bien. Siguiente. Para las megabacterias, ¿vale? Las megabacterias se tratan con la anfotericina B. La anfotericina B, el nombre del medicamento que está más extendido es el fungizone, ¿vale? Su principio activo sería la anfotericina B. Funciona a razón de 1 mililitro, ¿vale? 1 mililitro por 100 mililitros de agua, o sea, 1 mililitro de medicamento por 100 mililitros de agua. O 10 mililitros de fungizone al litro de agua. Duración, 12 días, ¿vale? Para megabacterias. El Enro, el famoso Enro, Enrofloxacino. El que yo uso, ¿vale? El bote, el nombre del tratamiento, se llama Colmic. Es un producto veterinario, ¿vale? Es para, bueno, eso es para bacterias en general, el Enrofloxacino. Es la famosa enfermedad esta que se mueren los pájaros con la colibacilosis, me parece que es, no me acuerdo ahora mismo. Que se mueren con el interrogante en el cuello. ¿Vale? Para eso funciona el Enro. Es básicamente para bacterias en general. O para cuando hay un número de elevaduras bastante elevado y es más elevado el gran negativo que el gran positivo. Esto a los que hayáis analizado veces os sonará. La dosis, 0,2 mililitros en 100 mililitros de agua o 2 mililitros de producto por litro de agua. Duración, 7 días, ¿vale? Y por último, vamos a mencionar el Dacostatín o Micostatín. El Micostatín es el de personas y el Dacostatín es el de pájaros, vamos a decir, ¿vale? Micostatín es de farmacia. Lógicamente, ningún antibiótico te lo van a recetar. O sea, te lo van a vender ni en farmacias ni en farmacias veterinarias sin su correspondiente receta. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Para qué se utiliza el Dacostatín? Para los hongos principalmente, a razón de 0,8 mililitros de producto por 100 mililitros de agua o 8 mililitros de Dacostatín al litro de agua. Durante 21 días, ¿vale? Esto sería para los hongos, las candidiasis básicamente, ¿vale? Recordad que tratar con esto es porque el pájaro esté malo. Ninguno de estos antibióticos sirve como preventivo de nada, ¿vale? Lo he dicho antes. Y para los que tengáis dudas, ¿se puede mezclar? Todo mezclado es una bomba de relojería, ¿vale? Una bomba de relojería. Yo que mezclo, bajo el consejo de un veterinario siempre, el fungizone, ¿vale? El anfotericina B y el enrofloxacino. Eso se puede mezclar. Igualmente, el enrofloxacino se puede mezclar también con el Dacostatín, ¿vale? Tener eso en cuenta. Y el Bicox, que era para la coxidiosis, el primer producto, se puede mezclar tanto con el enro, con el micostatín. ¿Vale? Ya lo he dicho muchas veces, no lo recuerdo, no sé por qué me acuerdo. Uno era la vitamina B o la K ayuda a recuperar tejidos y otro ayuda a recuperar otra historia. ¿Vale? No me acuerdo bien, pero bueno, ya lo he dicho en otros vídeos anteriores que podéis buscarlo. Complejo vitaminas B más K. La dosificación, dependiendo del fabricante, será una u otra. De 5 a 8 días. Muy importante. Cambiar el agua. Es cierto, la vitamina BK aguanta 2 días en el bebedero. Mi consejo es que la cambiéis cada día, ¿vale? Y pasta de cría, ¿vale? Pasta de cría con probióticos. O bien, ¿vale? Yo la pasta de cría la doy igualmente con su probiótico. Pero a mí me gusta que esa vitamina BK mezclarla con... ¿Cómo se llama? Con probióticos en el agua. Probióticos en el agua. ¿Por qué? Porque esos probióticos en el agua tenemos la certeza de que el pájaro va a beber. Sin embargo, no tenemos la certeza de que todos los pájaros vayan a comer o vayan a comer la misma cantidad de alimentos. ¿Vale? Con lo que el agua en este tipo de casos, bajo mi humilde opinión, sería lo más acertado. ¿De acuerdo? Así que, dicho esto, lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya resultado de ayuda. Sobre todo para aquellos que no controléis bien las cantidades, la dosificación de los antibióticos. Pero recordad sobre todo eso. Lo digo la última vez. Todos estos antibióticos sirven, incluido el Bicox, que no sé si es antibiótico o no. Están recomendados para tratar cuando el pájaro está enfermo. ¿Vale? Esto no sirve en ningún caso para prevenir absolutamente nada. ¿Vale? Esto es como si yo estoy bien y me tomo un paracetamol. No me va a ayudar en nada. Pues es exactamente igual. Lo único que podemos hacer es crear resistencias. ¿Vale? Que el pájaro cree resistencia contra esos medicamentos. Y que cuando el pájaro realmente lo necesite, no le surta efecto. Con lo que, ojo y cuidado con eso. ¿Vale? Por eso siempre recomiendo analizar. Dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Dejar vuestro comentario. Dejar vuestro like. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!